Les digo, se pone celoso el pusilano y atrás Con su cara de Flamenconia Hola babies, ¿cómo están? Yo soy Nia y espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy Y sean bienvenidos una vez más a De Pobre a Rica en el Rancho Y aquí seguimos con la vida de Inés que está cortando la hierba en el lugar que no es En el capítulo anterior yo les dije de un error que había cometido en este reto Y es que según en las reglas no podíamos tener una casita hasta juntar 10 mil simoleones Pero esas reglas yo no las había visto Así que les pregunté si me perdonaban o era momento de cancelar el reto Y la mayoría me dijo, Mía, tú dale, las reglas están hechas para romperse comadre Haremos como que no vimos nada Y yo como de, ¿en serio? Y ustedes sí, no vimos nada comadre, nadie vio nada Te extrañé mucho Inés, me encantaría verte, estás ocupado, súper ocupada, mijito O sea, yo me tengo que hacerla difícil Pero bueno, algo que sí me dijeron era que para enmendar mi error Podíamos construir en la casita una vez que juntáramos 10 mil simoleones Es decir, que ya no le mueva nada más hasta que tenga 10 mil simoleones Lo cual me pareció justo Entonces es lo que vamos a hacer Me voy a aguantar las ganas de comprar cosas para mi casa Hasta que junte 10 mil simoleones Y bueno, creo que Inés quiere ir a explorar las cuevas de este lugar Ay, vean qué bonito aquí con la niebla y todo eso No sé, el agua, no tengo idea que es esto, pero se ve súper bonito Muy bien, chicos, yo creo que hoy sí se ve el caballo fantasma, ¿no? Déjenme ir a ver si se ve Hoy sí se ve el caballo fantasma, chicos Vean, se vienen por acá Oh, ya hay más hierba de la pradera de este lado Yo creo que voy a venir por aquí también Y si encuentran la tumba del caballo desconocido Van a poder ver al caballo fantasma Vean nada más Ya se los había explicado en un short Pero por si no lo habían visto ¡Qué bonito! Bueno, qué triste por el caballo como ya lo había dicho Pero se ve muy bonito Así como de que, hola, soy un caballo A ver, vamos a cruzar aquí las ranitas, chicos Y voy a vender lo que teníamos aquí Néctar de uva De este lado, néctar basura A ver, el néctar de fresa ya subió de precio A ver, 240 simoleones Estoy un poco muy desesperada Así que tenemos que vender todo lo de aquí Listo A ver, néctar energético Muy bien Ay, me hubiera quedado ese, ¿verdad? Bueno, ya ni modo ¿Qué más vendemos? Encontré un bocado de ambrosia equina ¡Ay, qué bonito! Le puede dar la vida a un fantasma de caballo Ya me dieron aquí las 4 de la mañana Y yo sigo aquí buscando cosas Ok, ya encontramos estiércol Pero necesito comer algo Ok, cómete tus jitomates y tu aguacate Ok, vamos a vender a las ranitas Me voy a tardar un rato, yo creo En conseguir los 10.000 simoleones, chicos Pero bueno, le vamos a echar ganas Y todo va a estar súper bien A ver, de este lado que tenemos a Poppy 20 simoleones ¡Perfecto! Muy bien Un aguacate 36 ¡Alun cacahuate! ¿Esas verduras hicieron que me enfermará del estómago? A ver, me voy a bañar Darse una ducha rápida y tibia Y nos dormimos a las 7 de la mañana Porque estuvimos afuera buscándonos la vida Pero bueno, chicos Vámonos a continuación a hacer todo eso Por favor, Inés Espero que mi juego el día de hoy no esté tan bugueado ¿Por qué? ¡No, Inés! Ok Mucho, mucho más tarde Y bueno, chicos Pues ya estamos aquí En el día siguiente Estamos aquí con Pirita Que no sé qué rayos Ok Sí, así se va a llegar Se le va a quitar el hambre súper rápido ¡Oh, Dios mío! No lo puedo creer Bueno, espero que se te quita el hambre muy pronto, Pirita No sé qué hace mi caballo Y mi oveja hasta acá, la verdad Pero bueno ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, está muy feliz! ¡Ay, no! Ya me durmió esta niña No, oveja Ok Me puso a contar ovejas ¡Qué bonito! ¡Vean! Oigan, siempre tengo hambre Siempre estoy cochina De verdad No entiendo la vida Pero bueno Vamos a consentir aquí un poquito a Pirita, chicos Y me parece que tendremos que ir a buscar Algunos cuantos comestibles para poder cocinar Así que vámonos al pueblo A ver si encontramos algo interesante Oigan, y otra cosa que estaba pensando Es que Pusiláneo deberá tener descendencia ¿Y cómo va a tener descendencia? Sí Gracias, Pusiláneo ¿Cómo va a tener descendencia si no tenemos a una caballa? Así que, bueno, una yegua Pero yo le voy a decir caballa No no es cierto Ok, muy bien Vamos a adoptar yo creo que otra caballa Y voy a decir Ok, no Vamos a adoptar a un caballito, chicos Bueno, una yegua, mejor dicho Porque Pusiláneo en un futuro va a tener que tener hijos, ¿no? A ver Pedirle a caballo Llamar al intercambio de animales de rancho Porque no puedo Internet no funciona sin servicios Bueno, chicos Pues en mi casa no me dejó adoptar un caballo Aunque me fuera a otro lado Así que vamos a ver si de este lado sí que me deja A ver Comprar caballo ¿Qué? Disponible de sientas Pudieron haberme dicho eso por teléfono Pero bueno Dejen de ver si encuentro más cositas para vender Porque nos urgen esos 10.000 simoleones Y nos urge adoptar a la yegua A ver, ¿qué encontramos en la primera parte? Un néctar basura Ok, este yo creo que lo voy a vender de una vez Tenemos de este lado néctar de uva Ok, esperemos a que se madure Vamos a cruzar a las ranitas A ver qué sale Vender 10 simoleones Vender por 30 simoleones ¿Qué encontramos? Platinio Ok, muy bien Platinio ¿Qué más? Estas cosas que no nos sirven en este momento Listo No llevo ni 2.000 simoleones Chicos Esto va a estar difícil ¿Víctima? ¿Víctima de qué? Oigan ¿Están viendo eso? Ok Mandé a Inés a descansar Y de repente apareció alguien en mi casa Que dice víctima ¿Qué es esto? Miembro de pandillo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Víctima de qué? ¿Por qué están en mi casa? ¿Qué onda con la vida? O sea, hello No, 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 no ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué le está molestando? Oigan, no señor No señor Deja a la señora Que apareció de la nada en mi casa A ver, mezquina Presentación grosera ¿Cómo les digo que se... ¿Qué es esto? No, esto ya está pasando No, no, no ¿Será de algún modo? Chicos, ¿será de algún modo? Bueno, tengo el modo De como dramas de la vida Pero por eso me están robando Toda Ahí viene que te pueden robar O sea, apareció en mi casa Apareció Cállate Javier Apareció en mi casa Es un ladrón Es una pandilla Mugroso, 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 mugroso A ver que se vaya No, mugroso, mugroso, mugroso A todos ustedes A ver que Luisa se vaya No, aparecieron de la nada en mi casa ¿Cómo quito eso? O sea, aparecieron de la nada Les digo, no sé si sea por el mod de drama de la vida Pero me roban Me roban todo lo que compro No, o sea, imagínense Juntar 10.000 semuleones Con todo lo que me roban Jesucristo O sea, ¿hasta cuándo? Cállate Javier ¿Cómo estás Pucelania? Ok, Pucelania está genial Chicos No, pero no me lo puedo creer Cuidado Otra vez se me está laggeando Temperamento Animar a relacionarse con Pirita Claro que sí Y bueno Ahora sí, chicos Que no No venga a robarme usted tampoco ¿Eh, señor? ¿Quién es usted? ¿Quién es? Stephen Ferreira Señor Stephen Ferreira Larguese que yo ya no confío En nadie que esté en mi casa Por favor Señor, de verdad Yo soy la que cuida el jardín ¿Quién? ¿Me está dando dinero? ¿Me está dando dinero? No, no, señores Con sus limosnas No quiero nada O sea, a mí no me den limos 500 simoleones Ok, bienvenido a mi casa Pásele, pásele adelante Oigan, debería aceptar esto Lo debería aceptar Por lo que me han robado injustificadamente No tengo idea Señor, de verdad O sea, yo soy la que cuida el jardín De esta casa La realidad es que yo vivo En una super mansión Yo nada más venía de paso Y de repente Vi un robo Y, o sea, pero yo no vivo aquí O sea, yo no vivo aquí Yo vivo en una gran mansión Así que Yo solamente vine a cuidar aquí al caballo Porque Porque estoy de voluntaria Sí, sí Eso es lo que está sucediendo Pero bueno, chicos Déjenme hago un poquito más para acá A ver si ya me dejan adoptar A nuestro siguiente caballo Muy bien, chicos Pues parece que El señor ¿Cómo se llamaba? Esteban Ah, no Stephen 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 Hasta me ahogo Stephen nos ha traído aquí Al lugar a donde se adoptan los caballos Así que espero, por favor Que ahora sí pueda adoptar un caballo Rescatar caballo, por favor Ay, aquí sí puedo Por teléfono no podía Ay, es potro Pero es macho No puede ser Ay, es igualito a pusiláneo Secreto Y es potra Miedosa, demandante de atención Y amigable Qué bonito Pero es igual a pusiláneo Yo creo que vamos a tener que cambiarle el look, ¿no? Pero bueno Vamos a adoptar a secreto, chicos A secreto Caballo rescatado Dar la bienvenida a la unidad doméstica A un nuevo caballo Siempre es emocionante Necesitas un nombre Secreto Tablo Caquitablo Everest Ciclontablo Aceitunatablo Costablo Croissant Tablo Dulcetablo Déjenme checar en mi lista de metales Porque quiero que todos mis animalitos tengan nombres de metales A ver En sí es flamenconio Pero a ella le voy a poner flamenconia Flamenconia Qué bonita Flamenconia Tablo Me encanta Muy bien Vamos a ver aquí Flamenconia, chicos Qué bonito ¿Dónde está? Hola Ah, bueno, se vio su cola O sea que sí está aquí Flamenconia Déjenme ver Cómo sale Ay, qué bonita Flamenconia Eres un amor Ay, qué bonita Mi flamenconia, chicos ¿Tú quién eres? Entrenadora de caballos Oigan, ella puede ser mi amiga Presentación ranchera Caballo nuevo Enhorabuena ¿Tienes un caballo nuevo? Eso te exigirá una vida de trabajo duro Ya lo sabemos Señora, usted tiene cara de que quiere ser mi mejor amiga ¿Verdad? Por cierto Inés a todos les dice que ella es una persona de dinero Les voy a decir que está de vacaciones Pero que en sí es dueña de una gran mansión Como siempre queriendo tener la apariencia Claro que sí Bueno Creo que es momento de que nos vayamos con flamenconia a casa, chicos Para que conozca a Pusiláneo y todo eso A ver qué tal Creo que no nos puede entrenar desde chiquitos, ¿verdad? ¿Está embarazada? ¿Está embarazada o es panza normal? Lo siento Tengo colitis No no es cierto Ok, muy bien Vámonos a casa, chicos Vámonos con flamenconia Que de hecho yo creo que le voy a cambiar un poquito el color Para que no sea tan igual a Pusiláneo Ven aquí, cariño Vamos Y listo Ya estamos aquí con flamenconia, chicos No le voy a cambiar los rasgos ni nada Simplemente lo que sería el colorcito Para que no sea tan parecida a Pusiláneo Déjenme ver si le puedo cambiar aquí el patrón y el color del pelaje Yo muero por hacer la rosa Pero vamos a intentar ponerle otro color que casi no utilice Miren, uno así Está bien chido, ¿no? Voy a hacer la envidia de las yeguas Algo así podría ser, ¿no? Me gusta, me gusta A ver, atuendos Vamos a ponerle lo que sería algo rosa Aquí sí me voy a ir por algo rosa Lo siento O aquí ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, qué bonito, chicos! Miren cómo se ven ¡Qué hermosísimo! Me encanta aquí mis dos caballitos Que hace un plato aquí tirado No entiendo A ver, limpiar, por favor Limpia esto Está un poco indispuesto Pusiláneo Está asustado, chicos Y ella está contenta No tengas miedo, Pusiláneo Todo está bien Dar de comer con la mano A ver, mira Te voy a dar un poquito de comer ¿Qué te parece? ¡Ay, qué bonito! Limpia esto luego Tranquilo, cariño Mira, ven Come un poquito ¡Qué bonito! Me encanta ¡Uy! ¡Se pone celoso! Les digo Se pone celoso El Pusiláneo atrás Con su cara de Flamenconia ¡Ay, qué bonito, chicos! Pero en todas sale Pusiláneo A ver, una donde salga Nada más Flamenconia Por favor A ver, ahí está Vamos a sacar una A ver, ven, Pirita Te quiero hacer una fotito Bueno Según Pirita Este es su mejor ángulo A ver, ahí está ¡Ay, qué hermosa! Disculpen que me están viendo Muchas veces En un mismo escenario, chicos Pero necesitamos conseguir Esos 10.000 simoleones Ya de ya Para poder hacer modificaciones En mi casa Que así no me voy a volver loca Pero bueno ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, cruzar rana Con esta rana Por supuesto 200 simoleones 30 simoleones Ok, muy bien 10 simoleones ¿Qué más encontramos? De este lado Néctar basura Yo creo que los voy a vender Los dos por 110 Néctar de hierba de pradera También por 110 Néctar de manzana De este lado Néctar de fresa Creo que ya nos tardamos Mucho esperando ¿Qué más? Néctar de uva Néctar de vitalidad Necesito dinero ¡Ay! 3.131 Ya casi llegamos a los 10.000 Voy a vender estas frutas Púas ¿Qué más? A ver Néctar de uva Bueno, ya 330 Ya A ver Encontramos otro néctar de fresa Néctar de... ¡GENIAL! Chicos 6.077 Ya me iban a los chollos Pero no Con esto yo creo que Sí Sí podemos A ver Encontramos a JENNY Por 50 simoleones ¿Qué más tenemos por aquí de interesante? Otro néctar de fresa Ajá De manzana Dejaré añejar esto Néctar energético Yo creo que estos me los voy a quedar A ver Toma esto Pero bueno Déjenme ver de este lado ¿Qué conseguimos? Yo creo que voy a vender esto de aquí Vendemos esto de acuya Yo creo que ya Estos de una vez Ya 220 220 simoleones ¿Qué más encontramos? Pusiláneo Ha envejecido Pusiláneo Ha pasado de potro A caballo adulto Ahora ya es posible montarlo Entrenarlo E inscribirlo en competiciones Y pueda parearse con otros caballos ¡Hurra por Pusiláneo! Chicos Que ya creció Oye Oído que has hecho buenas migas Con Javier Grayson Es súper majo Gracias Stephen No te conozco Pero Chicos Y ya tenemos aquí plantitas ¡Qué genial! Te extraño mucho Inés ¿También me extrañas? Claro Pusiláneo grande Oigan Creo que vamos a tener que Vamos a tener que hacer crecer A Flamenconia Para que tenga más o menos La edad de Pusiláneo Y puedan tener un caballito bebé Yo creo que eso va a estar genial Otra vez Javier anda aquí Otra vez Javier anda aquí Oigan Yo creo que Javier ya está presintiendo Que Este lugar No es nada más En donde O sea ¿Ahora le quiere sacar información A mi caballo? Está presintiendo Que estamos aquí chicos Ven ahí su cara Y es que sí Inés Ha sido muy justa con él Por lo mismo de que No quiere que se entere Pero parece que a Javier Le está afectando demasiado Esta situación Déjenme ver Qué encontramos Ok 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 Pieza de mejora Muy bien Néctar de fresa 120 Yo creo que esto Ya lo voy a vender chicos Néctar basura También 55 simoleones A ver esto 8 simoleones Esto también ¿Qué es esto? Néctar de hierba de pradera Por 55 Acabo de ganar la lotería Así que estoy compartiendo dinero Con mis amigos Aquí tienes Gracias Limosnas no quiero Mejor no me hubieras dado nada Muy bien chicos Pues bueno Vamos a vender Todo lo que serían Las cositas de mi jardín Y creo que voy a tener que hacer Un espeto a la parrilla Oh 160 simoleones Me encanta Muy bien Ay ya casi tenemos 7000 simoleones Solamente nos faltan 3000 Y les digo que Realmente estoy tentada En ir a los chollos Pero voy a intentar Que eso no ocurra Tal vez ir a otro lado A buscar hierba de la pradera Porque aquí ya me gasté toda O sea Ya utilicé toda la hierba De la pradera Y les digo perdón Si este capítulo Va a ser un poco largo Pero es que Ya me obsesioné Con conseguir Ese dinero ¿Qué pasó Karina? Ay Pero si ya eres Un caballo adulto Qué hermoso Toma Una zanahoria Ay Qué bonito Se puso contento Gracias Pusiláneo Ok chicos Vamos a comer Un poquito ¿Qué pasó cariño? Ay Qué bonito Acariciar con suavidad Claro que sí Mi vida Rodear con los brazos Susurrar Inicia y la menconia Acaban de convertirse En buenas amigas Por supuesto Y de hecho chicos Creo que sí Hay muchas gracias Pusiláneo O sea No cabes No caben Por Dios No A ver Vamos a arreglar aquí A fusilanito Ok no Eso suena horrible A ver Atuendos Le vamos a poner Esto de aquí Ay qué bonito Ay Vean qué hermoso Se ve Ok me encanta Pero también me gusta este Vamos a ponerle Un moño Aquí atrás Para que sepan Que es nuestro Claro que sí Fusiláneo Tablo grandote A ver Vamos a montarlo Chicos La primera vez Que vamos a montar Para Pusiláneo Con mista Con sotes No puede ser Ay Qué genial Oh Dios Ok Ouch Habilidad Resistencia Adquirida Muy bien Eso Pusiláneo Ahí está Ya más o menos Ahí vamos Chicos Qué bonito Ok Encontramos por aquí Una capsulita Así que vamos A continuación Chicos A sacar esto de aquí Ok Tenemos un cuarzo Perfecto Dos mil años Más tarde Y bien chicos Pues ya llevo Un ratote Cosechando Cosas de la hierba De la pradera Y bueno Vamos a ver Qué es lo que Encontramos por aquí Que espero que sean Cosas interesantes A ver De este lado Néctar de uva Ok Ciento décimo leones De este lado El energético Ese yo me lo bebo Ya saben ustedes A ver Este Néctar de manzana No madura Ya se tardó mucho Eh Wow 2856 El helo de hierba De la pradera Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Vamos Bébete eso Inés Para que aguantes Un ratito más Mijita Vamos Bebe eso Con que aquí estás Otra vez De veras No puedes vivir Sin el pez consejero ¿Verdad? Ya te hacía yo Preguntando ¿Dónde está el pez consejero Con sus consejos Tan consejeros? Ay no ¿Cómo que salen En mi toma? No se atraviesen En mi toma Por favor Pero bueno El consejo Que te traigo El día de hoy Es el siguiente No renuncies A tus sueños Sigue durmiendo Soy tu amigo El pez consejero Y nos veremos Hasta la próxima Otra vez burra Muy bien chicos Como ya juntamos Los 10 mil simoleones Lo cual me tiene muy contenta Vamos ahora sí A hacerle modificaciones A mi casita Porque lo hemos conseguido Y bueno Alguien me recordó Que en el inventario Bueno En el modo construir Tenemos esta partecita Que dice Sin servicios Que yo en la vida O sea Ni siquiera me acordaba Porque casi no lo utilizo Pero bueno Muchas gracias por decirme Porque todo esto Nos va a funcionar Para que todo en la vida Sea mejor Ok Tenemos lamparitas Y tenemos un montón De cositas Pero vamos a ver Que es lo que nos puede funcionar ¡Suscríbete! 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 Me ha encantado Como ha quedado Simplemente ¡Suscríbete! 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 Y déjenme le pongo aquí A rellenar el comedero ¿Qué les parece? Para que puedan comer Y todo eso Y creo que está Bastante, bastante Genial toda esta situación Ya tenemos una casita Más o menos bonita Y eso me hace Bastante, bastante feliz ¿Dónde estás, Pirita? ¿Pirita siempre anda por aquí? No, llamar a Pirita No puedes andarte durmiendo Allá afuera, cariño Ok, muy bien, ¿qué pasó? A ver, flamenconia ¿Qué tienes? ¿Por qué estás triste, flamenconia? Vamos a llamarla Flamenconia, chicos, ¿sí cabes, no, cariño? Sí, yo creo que sí cabe Mi hermosa ¿Y dónde está Pusiláneo? A ver, llamar a Pusiláneo Porque tiene también bastante hambre Vamos a hablarle, qué bonito En verdad, me ha encantado cómo ha quedado ya Ustedes en los comentarios me dicen, chicos Pero yo creo que está demasiado, demasiado Bien, y bueno, otra cosita que también Quiero que me digan es si podemos Hacer crecer a flamenconia para que Pues tengan la misma edad de Pusiláneo Y así puedan tener bebés más adelante Díganmelo aquí abajito en los comentarios Porque creo que Los caballos deben ser criados desde Potros, y ella pues si ya la tuvimos Un ratito de potra, entonces no sé si Ya sea legal hacerla crecer Ahí cuéntenme en los comentarios Qué les parece, pero bueno Vamos a darle de comer aquí a mi caballito Vamos a darle una zanahoria aquí A Pusiláneo, por supuesto Ahí está, apenas viene Pirita Va a llegar, yo creo que el día Viernes, día sim, por supuesto Pero bueno, chicos Y aquí tenemos a todos mis caballitos Está realmente genial esta situación No sé, me ha encantado cómo se ve todo Y bueno, yo creo que Nos vamos a descansar Porque ya son las 2.50 de la mañana Mis caballitos están genial Nada más necesitan diversión Bueno, manda a Pusiláneo a jugar Pedirle a Pusiláneo que juegue Y nos dormimos ¿Qué les parece? Yo creo que eso estará bastante bien Y ya después le iremos haciendo Más modificaciones a la casita Y además tenemos que hacer Todos los objetivos que nos faltan Como las carreras de caballos Tener amigos Entre otras cosas Pero con una casita como esta Ya, ¿qué más le pedimos a la vida? Nada Ahí cuéntenme allá abajito En los comentarios ¿Qué les parece, chicos? La nueva casa ¿Qué modificaciones debería de hacerle? Y todo lo que quieran Me lo pueden decir Aquí en los comentarios Pero bueno Yo creo que vamos a ir dejando El videíto de hoy Hasta aquí por ahora En verdad Espero que les haya gustado muchísimo Y que se hayan divertido Nos vamos en el siguiente No se les olvide comentarme Aquí abajito Todo lo que quieran Ya saben que yo los quiero Un montón de montones Y nos veremos ahora sí Hasta la próxima Bye ¡Gracias!